La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cristo con su amor Él te adorará Cerca está En el cielo Estar preparado Aquel río Glorioso Cantando Con los salvados Extenderle los brazos a mi Señor Yo quiero estar cuando aparezcan las nubes Aquel río Extenderle los brazos a mi Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video.